¡Oh! ¡Hola Pinkie Pie! Este es un telegrama, así que presta atención Te invitan a una fiesta, ¡qué alegría y qué emoción! Comí va a cumplir un año y hay que celebrar Habrá pastel de zumo, todo para festejar Habrá juegos y bailes, la manzana y el barril Y cuando todo termine nos iremos a dormir No hay que traer regalos, tu presencia es lo mejor Cumplir años es compartir con todos tu ilusión Esperamos tu respuesta favorable, ¡claro está! La fiesta será un palo, si no vienes, ¡piénsalo!